Esta es la oportunidad para decirles a los maestros de Colombia gracias, gracias por todo lo que han hecho por nuestra juventud gracias por esa resiliencia que han tenido durante todo este tiempo gracias por aportarle tanto a esta sociedad ustedes son los maestros que inspiran, ustedes son los maestros que dejan huellas con tantas experiencias significativas que hemos vivido durante este tiempo de pandemia muchísimas gracias gracias